Vamos con el próximo desafío. ¿Cuál es el producto? Tienen un minuto cada equipo para elegir cinco productos para darse al equipo contrario. El equipo contrario, mediante las pistas, tiene que ir descubriendo de qué producto se trata. Acuérdense que tienen que tener los ojos tapados. ¿Quién se va a tapar los ojos de ustedes? Yo. Muy bien, Cintia. ¿De ustedes? Yo. Saúl. Entonces, Cecilia y Juan tienen que buscar cinco productos, los más difíciles que quieran, y después tienen que pasarse al equipo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro tiene que deducir mediante las pistas que le van dando. Por favor, Juan, Cecilia, agarren el carrito. Un minuto para buscar cinco productos. Atapense, chicos, primero, claro. Son tramposos. Son tramposos. Qué barro. Mirá cómo te intentan espiar. Mirá, mirá. ¿Está bien ahí? ¿Sí? ¿No ven nada? No. Muy bien. Juan, Cecilia, tienen un minuto para buscar cinco productos. Comenzando ya. Arrancaron. Bien difíciles, ¿eh? A su criterio, ¿no? Cinco productos. A ver, a ver, ¿qué están buscando? A ver, a ver. Ah, vení, bárbaro. Vení uno, barato. Ah, muy bien, me gusta ese. Sí. A ver cómo viene. Acá estamos, acá estamos. Muy bien. Ah, me gusta. Van tres productos. Vamos, vamos, vamos. Sí, me gusta. A desquitarse con el otro equipo, ¿eh? Ah, mirá este pequeño. Ah, no sé, como quieras. Atención, ¿eh? Últimos nueve. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ahí llegan, ahí llegan. ¿Cinco, no? Sí, cinco productos. ¿Lo hiciste? Juan, sí. Muy bien. A ver, por favor. Ay, me anda, Juan. Juan. Que vuelva ya, ¿no? Ya, está muy alto, Juan. ¿Encontraste cinco? Dos, cuatro, cinco, seis. Ah, menos mal. Muy bien. Al revés. Ahí está. Lo que te voy a pedir, por favor, Ceci, mirá para adelante, que te lo voy a tapar. Vale. Para así no tenés ventaja y no podés mirar antes y no preparar las respuestas. Bueno, ¿estamos? No sé dónde estoy. Acá estás, acá estás, Cintia, vení para acá. Vos con el tercer lado, Juan. Preguntá lo que quieras y arriesgá las veces que quieras. No, no es contacto. Ah, ok. No, no es contacto. Es con pista que te va a dar Juan. ¿Vos, Juan? Oriéntalo, orientala. No podés decir ni marcas, ni, obviamente, nada de que aparezca en la etiqueta. Ok. ¿Estamos? Un minuto y medio comenzando. Ya. Chetos de bueno. Chetos de Palermo. El frasco, el frasco para tomar esos, los tragos. ¡Muy bien! Se ve que tienen claves, tienen claves. Es reo. Se usa para limpiar a la mañana temprano. Por la noche. ¿Lavandina? No. ¿Trapo de piso? No. Cuando te acostás, antes de acostarte, vas al baño. Eh, sí. Ah, perdón. No. ¿El lavabaño? No, es de uso personal. Ah, ¿pasta de dientes? No, casi. Eh, jabón. No. ¿Qué usás con la pasta de dientes? ¿Cepillo? Sí, muy bien. Sí. Uy, qué difícil. Qué difícil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, ¿no? Eh, para ponerte linda antes de venir al programa. ¡Qué linda! Esa ya es linda. Más linda. Eh, ¿base? ¿Correcto? Casi, no. Cuadra viso. Eh, las pinturas para los ojos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Uy, ¿y esto? ¿Qué? ¿Y esto? Dale, dale. Ah, es algo parecido a lo de recién, pero algo que brilla. Se va a llevarlo a un puzín. Eh, pero para que use yo, por ejemplo, también. Sí. O sea, que brilla. Cuando vas al carnaval volvés y te lo tenés que sacar al toco. ¿A los grillitos? Sí. Sí, grillitos. Ah, sí, grillitos. El último, el último, el último. Te quedan 10 segundos. Vamos. Eh, para cocinar. Oya, que utensilios. Lo que se pintan los huevos. ¡Ah, qué es el pincel! ¿Cómo se pintan los huevos? ¿El pincel? No, corté. Tiempo, tiempo. No, aparte con la simptimidad y no lo metemos. ¿Cómo así se pintan los huevos? No, para abajo. Y cada uno hace lo que quiere. ¿Tampoco? Es la molde de silicona. Bueno, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Cuatro, cuatro, cuatro. Ay, Dios, qué difícil. Por favor, mirá para adelante, Saúl. Era así, eso. Así te melencaza lo lindo que sos. Mentira, es horrible. Sí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar con este. Tenés que superar cuatro. Dale. Vamos, Cecilia, un minuto y medio comenzando ya. Lo usás para resaltar cuando usás los cuadernos de la concesionaria. Marcador. ¿Cómo se llama? Fibrón, marcador. Pero tienen un nombre. Tienen un nombre. Eh... Ay. Fibrón, marcador. Lo usamos en la pregunta recién. Lo usé en la pregunta. Qué ayuda. Lo usamos para resaltar los cosas de los ángeles. Resaltador. Sí, sí, resaltador, claro. Uh, mirá. Bueno, lo usamos todas las noches antes de irnos a dormir. Vida. Vida. Cepillo de dientes. Sí, claro. Qué suerte. Ay, este es fácil. Ojo con lo que decís, eh. Bueno. Ojo. Le compré hace poquito al chijiro. Alimento para gato. Y casi. Piedritas para gato. No, 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 pero es de otro animal. Alimento para perros. Sí, muy bien. Ay, ay, ay. Me encanta comer esto cuando es Navidad. No, no, cuando es Navidad, cuando es Navidad, en la mesa dulce. ¿Te acordás todo lo que compramos? No, no, Vida, escuchá. Dígale pasta si me voy. En la mesa dulce, amor, todo lo que compramos. ¿Le puedo decir qué tiene? No, no, no. No, no, no. Es un paquetito. No, no, no. Parecido, parecido. Me encanta. Confites, no sé. Confites de... Confites de... Pasaduba bañada en chocolate. Ay, ay, bañada en chocolate, pero no pasaduba. Almendra bañada en chocolate. Maníma bañada en chocolate. Eso, sí. Lo dijo. Bueno, sí, maníma bañada en chocolate, sí. A ver, ¿y esto? El chijiro siempre juega con eso y los pájaros tienen un montón. Plumas. Plumas, sí, es pluma. Sí, sí. Se lo voy a formar y lo que es pluma. Pluma o no? Plumero, plumero. Tiene una pluma, pero no. No, no, no. Plumero, juguete de gato. Sí, es un juguete de gato, pero ya pasó. Ya pasó. El tiempo, la oportunidad, pasó. Es verdad, es verdad. Pasó la vida. Bueno, empate entonces. Cuatro. ¿Cómo están empatando, chicos? 10 segundos para cada uno. Ay, yo creo que la ganan frutos tan difíciles que a veces es complicado porque tiene que ser tan exacto no podemos hacer porque si no es muy sofisticado. Entonces tenemos que mediar. Pero bueno, atención. Cinta y Juan, un minuto diez. Cecilia y Saúl, 50 segundos. Están ahí, están ahí, están ahí.